Alcalde Antelerue, estamos aquí en el parque principal, en este encuentro nacional de motos custom de alto cilindraje, un programa organizado por la Alcaldía de San Gilico, en el beneplácito aquí de la Alcaldía del municipio de Barichar, un agradecimiento muy especial al alcalde, a Iván Alonso López, quien ha invitado a estos jarlistas, a estas delegaciones de las diferentes ciudades del país, y por supuesto también un saludo muy especial a todos los motociclistas de Venezuela. Estamos aquí, más o menos unas 500 motos de alto cilindraje, en estar aquí compartiendo con la comunidad de Barichara este hermoso evento, que ha sido pues protagonista Barichara, como monumento nacional, en este encuentro nacional de motociclismo, motos de alto cilindraje, motos custom, muy complacidos aquí en la comunidad de Barichara, estar aquí compartiendo con estas delegaciones. Esperamos que este informe del Canal Tele 9 sea el completo grado de todos ustedes, y nuevamente un agradecimiento al alcalde y a las autoridades que han organizado este encuentro aquí en el municipio de Barichara. Gracias. 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete ¡Suscríbete! 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 El aplauso que se presenta El aplauso